La primera escena Hace alrededor de 11 años escribí la primera escena que tú conoces muy bien y empecé con la idea de llevar a algunas mujeres de viaje a lo largo de lo que es la experiencia femenina en general es decir, tocar todos los puertos en los que las mujeres recalan a lo largo de una vida compleja y de un destino complejo que es el de lo femenino y que no siempre es sencillo de sobrellevar y mi idea era trabajar en una novela que fuera una metáfora extendida de lo que es el destino de las mujeres a lo largo de la historia y me llevó tiempo porque tuve que encontrarme alguna gente a mi paso para al final tener el empujón final y poder terminar el manuscrito y ponerlo en marcha La idea es hacer una especie de historia del héroe pero en formato mujer las mujeres tenemos una historia difícil desde el principio de los tiempos prácticamente pero eso es difícil de contar en una novela es mejor contarlo a través de una historia un poco más sencilla con pequeñas historias que retraten lo que es la experiencia vital de la mujer creo que en cierta manera aunque no se note a lo largo de la historia es una historia bastante reivindicativa de lo que es la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la comprensión de las mujeres antiguas de las que nos han precedido quizá una historia de todas las generaciones que nos han precedido a lo femenino, a la experiencia femenina, a las distintas cosas a las que nos podemos enfrentar incluso en la relación con los hombres pero no por encima de todo es más que nada el autoconocimiento, el intentar encontrar un significado de una misma nosotras las del siglo XX lo tenemos un poco más fácil pero nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras catarabuelas no lo han tenido tan sencillo y para ellas encontrar el significado de su vida y ponerlo en marcha ha sido en muchas ocasiones imposible y bueno, esto está contado de una manera un poco como si fuera una fábula pero más que nada es eso, la representación de las distintas experiencias que tenemos las mujeres a lo largo de los siglos Sí, puede decirse así, creo que sí, creo que eso parece que va funcionando uno que me ha gustado mucho es esto de una obra oscura sobre la búsqueda de la luz y el descubrimiento de una autora poderosa quien mire el libro puede creer que esto es idea mía y es idea de alguien que lo ha leído con ojos de mucha apertura luego pues lo que me suele gustar mucho es darme cuenta de que las mujeres se descubren a sí mismas dentro de la novela algunos personajes hacen que las distintas lectoras según quienes sean ellas y como sea su vida se sienten más reflejadas en uno o en otro personaje una cosa que me ha gustado mucho que descubrió una lectora que aprecio especialmente porque he podido llegarla a conocer es que esta novela de Te Fábula Narratur es decir, la historia habla sobre ti Estoy documentándome para escribir una novela ya estoy empezando a trabajar en ella pero estoy en la fase de documentación de una novela que tiene más bien un aspecto más de novela histórica y que sí que tiene que ver con una mujer muy especial que he llegado a descubrir en los últimos tiempos lo que fue de mi familia pero ahora mismo estoy en la fase de documentación sencillamente esto es completamente distinto a mujeres y sencillamente hablará de la transición de una mujer de una época de la barbarie hacia la civilización moderna y a todos ustedes nos vemos en el próximo año y en el próximo año la historia de mi familia